Hola familia de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Laura para los que no me conocen y bienvenidos si eres nuevo en el día de hoy Así que el día de hoy les traigo un video que les tenía que grabar en mi casa, pero pues ya estoy en Jalisco, gracias a Dios, ya estoy aquí en el pueblo Y como ayer estuve súper ocupada empacando porque empaque a la mera hora y luego estaba cuidando mi sobrino y sobrinas Y andaba limpiando y andaba súper 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 ocupada, no pude grabarles este video pues por falta de tiempo Así es que decidí grabárselos aquí ya que estoy en la casa, so como ven ahorita estoy aquí atrás en la casa de México Y pues se mira bien aquí, se mira bonito, la luz ahorita está todavía al día, son las 6 de la tarde, llegué aquí como a las Al pueblo llegué hace como una hora y media y pues sí, ya comimos y todo, ya nos establecimos Ahorita este, como les dije, antes de salir a hacer otra cosa, este, me quise tomar un ratito rápido para hacer este video Para poder subirlo tal vez el día de hoy o mañana Y pues sí, básicamente nada más les voy a estar enseñando lo que traje, lo que está en mis maletas Traje dos maletas, una grande de 25 kilos, 55 libras y otra de 15 kilos que son como 33 libras Es que primero les voy a estar enseñando lo que traje en la grande Así es que voy a ir casi un poquito rápido para terminar Porque ahorita tengo que ir a bajar bien, a cambiar dinero y todo eso Y pues sí, así es que si eres nuevo el día de hoy, bienvenido Este, no se te olvide suscribirte por supuesto Y obviamente no se te olvide darle like, comentar Y por supuesto compartir este video con todos Ok, si es que si me ven en el pueblo las chicas de aquí de Gómez Me saludan, ok Está haciendo mucha calor Eso sí les digo, está como a 80 grados Y allá en Los Ángeles no estaba así, estaba menos O sea, ahorita ya me cambié y todo y este, hasta me retoqué mi maquillaje Porque andaba súper sudada desde que andaba la carrera Pero bueno, vamos a empezar Parece que parece una manchera Aquí está todo mi maquillaje que traje Este, bueno, acá está otra parte Esa es la que traía como en mi mochila La que la podía llevar arriba Y ya la otra bolsa donde tengo todo mi otro maquillaje La puse en mi mochila de abajo Porque puse mucho Pero pues sí So, les voy a enseñar un poquito Oh, thank you, babe It's so hot Babe, tengo una new mix Y estas son mis favoritas I love them so much Y estas tienen mucho calor So, mientras estoy grabando voy a estar tomándome una de estas Salud Ok So, en mi bolsa de maquillaje Prácticamente tengo pues todo lo que voy a usar La manera en que yo empaco mi bolsa de maquillaje Es de que siempre Para que no se me olvide nada Siempre voy como diciendo Quiero que me hago primero mi maquillaje Así estoy yendo como paso por paso So, básicamente Primero me hago las cejas O con las cejas Pues me voy a hacer I mean Para hacerme las cejas Voy a usar mi brocha para las cejas Y luego de ahí voy a usar el Corrector Y del corrector Pues obviamente ocupo la brocha del corrector Y luego Mis sombras Nada más traje tres paletas Traje esta Esta chiquita Y otra de Daisy Marquez La azul Nada más que está muy rebajoso Ahorita se las enseño Y luego Son todos mis de estos Mis correctores En caso de que Y no Cuando pinto a mi mamá O así alguien más Ya tengo diferentes tonos Para diferentes Tonos de piel Obviamente Traigo mis esponjitas Traigo cinco esponjas Bueno Seis Siete Oh my god Aquí enrollé una que trae de maquillaje Pero son siete esponjas Este Mi base Agarro Mis bases también Este Traigo cuatro Las dos que siempre uso Otra de emergencia Y otra poquita más oscura Igual por si le hago el maquillaje a alguien Entonces ya hago Como la mix El mix Para agarrar el tono bueno Am Labiales Am Mi polvo transdúcido Mi de este bronceador Am Mi de esta Mi rimel So básicamente La y todo lo que uso En mi maquillaje diario Ah no La que traía Nada más También traigo Como repetivo Pero como una de cada cosa Que iba a usar Nada más Obviamente no traigo Como la sombra Y todo eso No más Traía mi polvo Mi lipstick Para las cejas Este Así cosas pequeñas Oh Y luego también traje mis pestañas Traje estas Que son mis favoritas Así es que Ya igual Este Por si se me pierden A veces Que se llenan De polvo Entonces ya las tiro Entonces ya las tiro Me da Me da De que nadie De que nadie Está en la casa Todo el año So planeé usar Una de esas Para echar Como mis cobijas Y todo Que voy a dejar So esto es Prácticas En los que viven En Los Ángeles En el este de Los Ángeles Donde está Donde está la Plaza de Commerce Donde está la Target Al lado Donde está la 99 Ahí A dólar Estaban súper convenientes Me compré varias Y ya las usé Allá en mi casa Me traje mis tenis Obvio Pues algo Lo más Este Lo más Cómodo Drené mi de estas De brochitas Y pues aquí traigo Mis brochitas Las más Las que uso más Obviamente estas No son todas Pero son las que Les doy más uso Pues aquí están Que aquí traigo como Cosas como Mi desodorante Mi gel Mis peines Como cosas Para la piel Ligas Este Ah no Si Bueno pues así Cosas como esenciales Que más Traje de toallitas Obviamente para desmaquillarme Cuando llegué a la noche Un spray Tengo este También está súper bonito Lo compré con esta Carol Con en otra tienda Ya de cuadro de la moda Este Miren Es como una Como una wallet Y se amarra Y es para poner Todas sus joyas Sus accesorios Hello Hola Estoy haciendo un video Ven a abrazarme Por acá Y otra vez aquí Ay si Otra vez Ok Vamos rápido Y luego Ya llegamos del jardín Fuimos rápido Agarramos un tapino Y no más De vuelta Pero continúa el video So Tengo mi enchinadora Obviamente Para hacer mis chinos Traigo mi alaciadora Y Traigo mi Esta No sé como se llama en español Pero esta La que Cuando me hago mi pelo Así bien De un chino Botas estas Aquí los son presos En Guzmán Me traje Una cosita extra Y luego Me traje Honestamente Traje muchísima ropa Para una semana Pero Prefiero tener más Y poder escoger A no tener Este vestido Super cute Super cute Muy cute Mis pijamas Pantalón Un setercito Para la noche Por si hace Feliguito Esto es Mucha de la ropa Que traje De la coda La moda Calcetines Hazonis Brasieres Traje un Traje de baño Para si vamos a la playa Esa bolsita ¿Y qué? ¿No vas a usar ella o qué? No Estoy haciendo un video Es Nomás Es que tenía que hacer un video De estar empacando Pero No alcancé a hacerlo Una bolsa Para la panza Por si nos da Acidez Acidez Traigo el shampoo Shampoo seco Para el pelo Por si no me baño Este bloqueador Si vamos a la playa This Jabón Perdo Pace Aquí está el premio De la ganadora Hice un sorteo ¿Cuándo? El otro día Lo puse Y muchas 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 Apenas vamos a anunciar La ganadora Para el sábado ¿Y quién ganó? Pues le digo que apenas Le vamos a coger Un otro Me gusta mucho Culebra Mis guaraches Amarillos ¿Y esa chiquita Buena? Uh-huh ¿No te dicen nada? ¿Están bien? No Así dejaron Ahí está ¿Y esta que muy entestada? Compré con Creo que el señor De la Target ¿Cuánto? Mira eso también No Dos por cinco O con América Con los dos Andaba comprando Esto así negra Este día Les había enseñado En mi video La blanca Así Unos chores Por si vamos a la playa ¿Por qué no son las barranitas? ¿Qué? ¿A las bolasas? Estas las voy a poner Si vamos a la playa Con mis chores Como una pantiblusa Con un pantalón Ahí está Tantas para Unos tres días Yo sé Quiet Ay Dios mío Pantalones ¿A cinco? No sé ¿Cuántos días tenía? Y yo creo al final Voy a regalar Mucha ropa Mezclilla Esta y la negra Mira esta La compré con América ¿Está bonito? Y esta también Mira El otro día La encontré Está bien bonita ¿Cuánto? ¿Cinco? Mira Mira Me gustó mucho Me queda bien Y acá atrás también tiene Así como la dio Así Me traje mi sombrero Porque me gusta ponerme sombrero Y luego traje Muchos zapatos Guaraches Dos Negros ¿A estos compras clámen? No, esos no Estos allá en el centro Miren estos ¿Qué bonitos? ¿Y cuándo? Bien caros 25 Y luego Y mis fajos Dos fajos Este y este Y es todo Lo que traje En mi viaje De seis días De seis días ¿Puede ser que me ha quedado Un mes o no? ¿De seis? Sí Siendo mucho calor Siento como que estoy deshidratada Pues no tomas agua Ya sé Y luego mi organizador Que agarré con América Que les dije Así es como se mira Y con todas las Cosas Y de maravilloso Dos por cinco Y traigo mis tarjetas De memoria Para mi cámara Así es que Ese fue el fin del video Ya les enseñé Todo lo que traje Y pues ahorita Me voy a visitar Mi abuelita Así es que Con esto termino el video No se les subiera De like Comentar Suscribirse Y por supuesto Compartir este video Y pues sí Así es que chicas Si me van aquí en Gómez Salúdenme Y pues sí Suerte a los que entraron Al sorteo Voy a estar anunciando La ganadora El domingo Así es que Estén al tanto Si no me siguen En Facebook Ahí me van a encontrar Como Laura Saray Y pueden entrar al sorteo Si no lo han hecho Así es que Mucha suerte Buena suerte A todos los que entraron Y Sí Espero que vayan a disfrutar El video Fue un poquito corto Rápido Nada más Al punto Porque ahorita ya tengo Que lo que hacer Y pues Así es que Nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!